Hoy conoceremos a la familia de los primeros canalistas de estos hermosos parajes, quienes trabajaron creando todo lo que hoy conocemos en este hermoso sector rural del sur de Santiago. Y también a las primeras mujeres, miembros de esta familia, que llegaron a competir por primera vez en el tradicional rodeo nacional. Solamente por el amor grande al deporte y a sus animales. Aquí comienza un nuevo capítulo de Familias con Historia. Hoy, la familia izquierdo. ¡Gracias!